Madrid no se va a cerrar perimetralmente. Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico, que es de control de la pandemia. Por lo tanto, nosotros, y además con esa potestad que da el decreto de alarma para que la presidenta tome la decisión respecto a uno de ellos, que pueda ser el control perimetral, Madrid, desde luego, no va a cerrar ese control perimetral. En este Consejo Interterritorial no se han expresado en ese sentido. Lo que ellos apelaban permanentemente era al consenso, a llegar a un acuerdo total. No ha habido, tengo que decir, que en ese sentido no ha habido, digamos, como en otras ocasiones se ha ocurrido, el señalar a Madrid por esta decisión. Yo creo que ellos han hablado, además, sobre todo, que entiendo que es difícil de entender en un entorno con la incidencia acumulada a 14 días descendiendo y a 7 días en toda España, que se tomen ahora estas decisiones y que se cierre perimetralmente cuando se ha pedido el acuerdo en incidencias acumuladas, que son 10 veces lo que está ahora el de toda España, no se hayan tomado. Por lo tanto, no ha habido ahí lo que se ha apelado por otras comunidades autónomas, ha sido apelar al consenso, pero nosotros hemos expuesto nuestras razones y ese ha sido nuestro posicionamiento. Gracias.